Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega del curso de NETCORE. Ya tenemos configurada toda la configuración con la conexión a nuestra base de datos y ya tenemos creado nuestro contexto. Con lo que ahora ya si por fin podemos ponernos a modelar nuestras entidades. Si recordáis, hicimos hace un par de vídeos nuestro modelo de datos, o sea, de entidades necesarias para nuestro esquema o nuestro negocio, de los requerimientos que nos habían dado. Con lo que ahora vamos a ponernos a modelar. Entonces, ¿dónde lo vamos a modelar? Pues en nuestra capa de acceso a datos, que sería esta, la 1.4. Aquí estarían los repositorios y los mapeos, ¿vale? Y aquí los contracts, ¿vale? Los contratos, entidades, de base de datos y todo esto. Con lo que ¿dónde va a ir? Aquí. Creamos en su día en la estructura una carpeta de entities, que es donde vamos a meter las entidades de base de datos. Y para diferenciarlas vamos a llamarlas entity. ¿Vale? Vamos a el nombre de la entidad acabada en entity, para saber que es una entidad de base de datos. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuestra primera. Vamos a crear y viendo nuestro documento, nuestra primera es usuarios. Bueno, será users, user entity. User entity y añadimos. Aquí será, primero habrá que ponerla pública y ahora aquí vamos añadiendo todas las propiedades de user entity. Todas las que tenemos aquí definidas. Voy a ponérmelo en el otro monitor que tengo, ¿vale? Y las vamos añadiendo. Que sería public, el id, ¿vale? El id puede ser, por ejemplo, un entero, puede ser un guid, puede ser, pues por ejemplo, vamos a poner entero que un poco más. Aunque a mí últimamente me gusta mucho usar, usar GUIDs. ¿Vale? Creo que luego a la hora de indexar y meterle un índice en la base de datos es bastante rápido. Y bueno, igual podemos hacer en otra tabla también el GUID, por ejemplo, en la de bookings. ¿Vale? Que sea identificador del booking un GUID y así nos sirve igual para mandar un correo con ese identificador y no es un id, sino un GUID. Queda un poco más profesional, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? También tenemos un string que sería el name. También tendríamos un string que es el surname, que es el apellido. También teníamos el email, que también es un string. Un booleano que nos dice si está activo o no. Y la fecha de creación. Es un date time. Date time. Create. Date. Muy bien. Salvamos. Y esta en principio no tiene relación con otras entidades. Otras entidades sí que van a tener relación o sí que van a almacenar user entity. Pero user entity no necesita de otras entidades. Vale. Pues ya tendríamos user entity, la vamos a crear otra, que serían las oficinas. Si me responde el ratón. Vale. Que esto sería office entity. Es una entidad office en singular. Public. Office entity. Y aquí nos tendríamos public.int.id. Un public.string.name de la oficina. Voy a hacer una cosa, porque el resto son casi todos strings. Vamos a poner aquí unos cuantos. Ya has cambiado el nombre. Y así tardamos menos, porque si no... Address. Phone. City. Esto ya dijimos que podría ser un nombre de ciudad o un id de ciudad. De momento vamos a dejarlo con un nombre de ciudad. Un bull de si está activo. Aquí un int que sería un id de admin. Que ahora lo relacionaremos con la otra entidad cuando lo hagamos. Esto va a ser un bull de hash individual work space. Number of work spaces. Sería un int. Esto un decimal. Price. Porque puede tener, yo que sé, 22,15. Vale. Price work space daily. Y work month. Vale. Pues ya estaría nuestro... Aquí nos faltaría por añadir la referencia a admin. Pero vamos a hacerlo... Vamos a crear primero la entidad de admin. Add new class. Este va a ser admin entity. Que va a ser public. Y esto vamos a coger de aquí. Y así. Esto sería el id. Que sería un entero. El name. Que ya lo tenemos. Esto sería el phone. Y el email. Vale. Ahora bien. Que tiene el office entity. Un id admin. Vale. Pues aquí se crea un public virtual admin entity. Y aquí le llamamos como queramos. Pues admin. Es la forma de... Es la forma de relacionar esta entidad de office entity con admin entity. Y crearle una propiedad de navegación para luego poder hacer consultas y traernos los datos directamente. Todos precargados y todo esto. Entonces. Si fuera... Esto es una relación uno a uno. Si fueran... Que una oficina admite varios... Varios... Admin entity. Esto sería... Un... I... Collection. Una colección... De admin entity. Vale. Pero como es uno a uno. Pues es un admin entity. Vale. Así. Ya tendríamos estas. Lo siguiente nuestro. Eran los rooms. Con lo que creamos una nueva clase. Que sea room entity. Esto igual. Ponerla a publica. Para que tenga acceso desde el resto de... Vamos a copiarnos... Un row. Yo es que soy bastante vago. Aquí la peña. Vale. Que sería el id. Si lo copias. Copialo entero. Y así no tiene que estar. Este sería el string. El nombre. Ya sabéis que en muchos sitios se le ponen nombres a las... A las oficinas. O a las... A los despachos. Pues yo que sé. Oficina Miami. Oficina California. Oficina... Oficina... O por países. O por lo que sea. Para identificarlas. Capacity. Y la capacidad que tiene cada aula. ¿Vale? Eh... Esto... Eh... Tiene... Este sería... La... La entidad room. Pero como dijimos aquí... Rooms. Está relacionada con office. ¿Vale? Con lo que hay que crear una tabla intermedia... De oficinas y... Rooms. ¿Vale? Pues... Vamos a crear la entidad... Office to... Rooms. Entity. ¿Vale? Le hacemos publica. Y aquí que va a contener. Pues... El... Public int... Eh... Office id... Y... El... Public int... Room id... Y como hemos dicho que se relacionaban. Mediante... Eh... Eh... Propiedades virtuales. ¿Vale? Con lo que... Esto va a tener... Un... Public... Office entity... Lo colocamos aquí para... Public... Como hemos dicho... Virtual... ¿Vale? Que se llame... Por ejemplo... Office... Y... Un... Public... Virtual... Room entity... Que se llame... Room. ¿Vale? Y... Y... Eh... Y esto sería... De... La... Tabla relacionada... ¿Vale? Con lo que hay que añadir... Tanto en Rooms... Una... Una... Referencia... Public... Virtual... Office... To Room... Entity... ¿Vale? 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 Que esto sería... Office... To... Room... Trino... To... Get... Set... Y... Que va a haber... Varias... ¿Vale? Una colección... ¿Vale? Porque es... NN... Con lo que... En... Room... Entity... Va a haber... N... Iteraciones... N... Coincidencias... De... Office... To Room... Entity... ¿Vale? Y a su vez... Nos sirve también... Si queremos... Para copiar... Esto... Y... Irnos... A... Office... Entity... Y... Relacionarlas... ¿Vale? Office... Entity... Tiene relación... Con... Office... To Room... Entity... Que... Eh... Es la tabla intermedia... Entre oficinas... Y... 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 Despachos... ¿Vale? Aquí salvamos... ¿Vale? ¿Cuál sería... Lo... Siguiente? Los... Servicios... Ad... Clash... Service... Entity... La ponemos... Publica... Y... Como la otra vez... Cogemos... Aquí... Y... Esto... Tenía... Uno... Dos... Tres... Y... Cuatro... Sería... El... 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 Name... Del servicio... Es un... String... Si... Está activo... Coloque... Un... Bull... Imaginaos... Esto se pone activo... Porque... Imaginaos... Que tenemos un proyector... Y se... Rompe el proyector... Pues... Para poder desactivarlo... A lo mejor... Hasta... Poder repararlo... O poder... Cambiarlo... O cualquier motivo... Pero... Pongamos que el servicio que damos... No... Está activo... ¿Vale? Pues... Para no tener que... Que... Eliminar el road directamente... Sino que poner un filtro... Y... Ya estaría... Y... Un decimal... Que sería... El price... Del servicio... ¿Vale? Y... Eh... A su vez... Hemos dicho que... Room... Eh... Los... Los despachos... Son los que tienen servicios... ¿Vale? Con lo que... Hay que crear... La entidad... Room... To... Service... Room... To... Services... Entity... ¿Vale? Y... Esto a su vez... Pues tiene... El... Id... De... Room... El... Id... De... Service... Y... La... Referencia... Y... La... Referencia... Vamos a poner... Que sería... A... Room... Entity... Ya... Service... Entity... Ya... Service... Entity... Sería... Room... Y esto sería... Service... ¿Vale? Y a su vez... Tanto en... Room... Podemos... Ponernos aquí... Darle a... F12... Hacemos... Un... Y... Collection... De... Office... To... Room... Entity... ¿Vale? Que sería... Que sería... Office... To... Eh... Office... To... No... No sería... Office... To... Room... Perdón... Sería... Room... To... Service... Eh... Room... To... Service... Vale... Esto sí... Y... Podemos copiar... Esta... Porque... Va igual... Al... Service... Entity... Y... Ambas... Así... Pues... Ya tendríamos... Otra... Eh... Entidad... Moderada... Y... Ahora... Por último... Solo nos queda... Las de... Booking... Con... Add... Class... Y... Esto va a ser... Booking... Entity... Vamos a añadir... Booking... Class... Y... Vamos a coger... Para poder copiarlas... Y no tener... Estas son... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Vale... Sería... El... Id... El... User... Id... El... La... Eh... La... La... Eh... Pues... Booking... Date... Voy a poner... Para diferenciarlas... Esto sería... Un... Dato... Time... Luego... Tendríamos un... Create... Date... Cuando se crea... Date... Time... Que es un... Create... Date... Cuando se crea este registro... Luego... Tenemos... El... Office... Id... Luego... Tenemos... Eh... Un... Boolean... Que nos dice... Si... Eh... Rent... A... Workspace... Work... Space... Si es... Si o no... Y luego... Un... Inc... Con... Un... Cuando le ponemos un símbolo de interrogaciones que puede ser nulable... Vale... Que sería... El... Room... Id... ¿A qué tiene referencias esto? Vale... Vamos a copiarnos aquí... El... Virtual... Para ir poniendo referencias... Esto tiene referencias... Con el... User... Id... Con lo que... Un... User... Entity... User... Vale... ¿Con qué más tiene? Con Office... Office... Entity... Una... Oficina... Y... Con una... Room... Id... Lo que no me acuerdo... Y lo voy a probar... Vale... Eh... Sería... Room... Entity... Sería... Un... Room... Y no sé si puedo... En una... Clase virtual... No... No puede ser nulable... Con lo que si no puede ser nulable... Eh... No puede estar aquí... Como una referencia... Tendremos que meter... El Id... De la Room... Directamente... Vale... Porque no podemos tener... Una... Una clase virtual nulable... Y... Eh... Tiene referencias... Tanto... User... Como... Office... De la reserva... No... Vale... Son... Entidades... Eh... Separadas... Vale... Solamente... Booking... Almacena... Tiene... Tiene... Con... 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 Estas entidades... Y... Ya tendríamos modelada... El... Nuestras entidades... Pero... Aún... Hay que hacer... Eh... Un par de cosas más... Antes de... De ejecutar nuestro Code First... Vale... Eh... Con lo que eso ya... Lo dejo en el siguiente vídeo... Porque... Se nos ha alargado este un poquito... Vale... Y... En el siguiente ya... Terminamos de modelar los datos... Si creamos nuestro Code First... Y veremos que... Nuestro esquema de base de datos... Está... En... Pues eso... Ya... Materializado... En... En la base de datos... Pues nada más... Un saludo... Y hasta el siguiente... Así... Nosotros... No... 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 V блирист... No... No... ief... No... 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 No...